Hola a todos, bienvenidos a las noticias de la cultura y el entretenimiento. El día de hoy inicio contándoles que un emprendedor pastuso pone a disposición de toda la ciudadanía local una nueva aplicación llamada Directorio Virtual, en donde usted encontrará toda clase de servicios de manera inmediata. Veamos de qué se trata. Continuamos entonces televidentes con las noticias de la cultura y el entretenimiento. Bueno, pues tenemos un amigo de aquí en la ciudad de Pasto, quien pues obviamente por la situación en que nos encontramos ha decidido desarrollar una aplicación que va a ayudar mucho a empresas y a negocios regionales. Pues vamos a hablar con Camilo para ver de qué se trata esta idea. Camilo, qué gusto tenerlo por acá, mi hermano. Hola Jimmy, ¿cómo están? Mucho gusto también, un placer estar contigo acá. Bueno, contemos un poquito a la gente del trabajo que vienes haciendo con esta app, ¿de qué se trata y de dónde es la idea? Bueno, sí, Jimmy, esta idea nació el año pasado por temas de la pandemia, como cuando todos estábamos confinados, decidimos crear un directorio en donde pues todos los ciudadanos pudieran tener acceso a las empresas, ¿sí? a los diferentes servicios como restaurantes, víveres, abarrotes, droguerías, ferreterías. Entonces, así como nace Pasto, Routar Sorpresa, un directorio virtual disponible en Android y en iOS, para que todos los ciudadanos puedan encontrar lo que necesitan, ¿sí? Y sobre todo ahora en los toques de queda, en los diferentes, digamos, procesos que sigue haciendo el gobierno local por evitar la pandemia. Entonces, desde ahí pueden encontrar diferentes servicios, diferentes productos. Hay más de 300 empresas registradas, las cuales les pueden ofrecer todo lo que necesiten y se los llevan a la puerta de la casa o simplemente también cotizar o ir al establecimiento, revisar horarios. No hay intermediarios ni nada de eso, ¿no? Directamente se trabaja con los productos. Sí, exactamente, Jimmy. No hay ningún tipo de intermediario. Somos un enlace nada más entre la empresa y los clientes o entre los ciudadanos y todas las personas que quieren ofrecer un servicio o un producto. En el momento cuenta con 12 categorías. Sin embargo, ya para la próxima semana y como hemos visto que se ha venido reabriendo o repertorando toda la economía aquí en la ciudad, pues, por supuesto, vienen más categorías. Vienen ocho más, entre ellas servicios profesionales, droguerías. Vamos a tener una de clasificados. Entonces, todo ese tipo de servicios nos van a ayudar a que los ciudadanos tengan a la mano y, por supuesto, pues, evitando un poco el contagio y las aglomeraciones en una herramienta digital. ¿Cómo la encontramos, Camilo? La encuentran en Play Store o en la App Store como Pasto Root App Sorpresa. Root App como WhatsApp es con una A-I-W-P. Y en redes sociales también nos encuentran como Pasto Root App Sorpresa. Ahí también constantemente estamos publicando tanto información importante como de algunas promociones, de algunos servicios o productos que tienen las empresas registradas en esta aplicación. Bueno, Camilo, pues, muchas gracias por estar con nosotros en el canal. Muy amable. No, a ti, Jimmy, por este espacio. Y nuevamente invitarlos a todos los ciudadanos a que hagan uso de esta herramienta tecnológica de descarga totalmente gratuita y, pues, les puede brindar una buena alternativa para que no salgan de sus casas o puedan realizar compras y todo lo que deseen. Y en las noticias de música les cuento que desde Guatemala les presentamos al cantante Adrián Álvarez, quien nos presenta su nuevo trabajo musical para este 2021 llamado Volverte a Ver, canción inspirada en extrañar a nuestra familia, a nuestros amigos en estos tiempos de pandemia. Adrián, qué gusto tenerlo por acá otra vez, mi hermano. Jimmy, ¿cómo estás, hermano? Mira, qué gusto saludarte de nuevo. De verdad, gracias por abrirme las puertas nuevamente aquí en la tierrita cafetera de Colombia. A todos los televidentes de CNS, yo les mando un fuerte abrazo. Ahorita, con la bendición de que me encuentro en casa con mi familia en Guatemala. La última vez que estuve en tu programa estaba en la ciudad de Guadalajara, pero ahorita me vine a pasar unos días aquí en Guatemala con la familia, entonces estoy disfrutando, pero siempre un fuerte abrazo a la distancia y a toda la familia de Colombia que está ahí conectada. Vale, muchas gracias, Adrián. Volverte a ver, presentamos ahora. ¿De qué se trata? Volverte a ver es una canción, fíjate, Jimmy, muy especial para mí. Me identifica mucho porque fue una canción escrita en el 2020, una canción escrita en pandemia, con toda la situación que se estaba viviendo de que no podíamos salir de casa y eso. Yo te cuento, tengo la costumbre siempre cada año de venir aquí, a pesar de que desde los 17 años vivo en la ciudad de Guadalajara, que salí desde muy chico de mi país, y ya llevo varios años viviendo allá. Y todos los años vengo para Semana Santa, año nuevo, a pasar aquí las fiestas. Y este año se me complicó venir durante todo el año, pasé un año sin ver a mi familia por la misma situación. Fue algo que me dolió bastante, sinceramente. Se me cancelaron los eventos, teníamos una gira, entonces pasé mucho tiempo, hasta la fecha, llevo mucho tiempo sin pisar un escenario. Entonces Volverte a Ver trata de todas esas situaciones en donde uno tiene la oportunidad de compartir amor con sus seres queridos. En mi caso, pues es la familia, pero no solo la familia, sino también la pareja, de que la novia, para algunas personas el novio también, o los amigos, ¿sabes? En mi caso también, el Volverte a Ver significa el estar parado en el escenario y poder compartir con todas las personas que disfrutan de mi música en los conciertos. Entonces Volverte a Ver significa esa vida, extrañar esa vida de compartir amor con las personas que más disfrutamos pasar el tiempo. Bueno, el video también lo mezclas con parte gráfica interesante ahí y estaba mirando el video y te felicito, está muy chévere la canción. Gracias Jimmy, de verdad. Qué lindo escuchar eso de tu parte, porque tuve la oportunidad de ser el director de este video. Yo dirigí las escenas de animación, tanto las escenas reales. Bueno, para todos los que nos están escuchando, los invito a que vean el video, que disfruten el video de esta canción Volverte a Ver. Cuenta la historia de una niña que está en la escuela, está jugando con su mejor amigo de la escuela y lo hicimos en una escuela dándole la temática escolar, porque muchas personas hoy en día estamos entrando o están entrando de nuevo de que a la universidad o volver a estudiar o retomar estudios en la primaria o secundaria, incluso pues en el colegio o en las escuelas. Y pues creo que muchas personas han de extrañar el regresar al aula, el salón de clase, ya que hoy en día pues todas las clases son en línea, y al regresar a las clases y extrañar a los amigos, a un noviecito, a la noviecita. Entonces por eso quisimos darle ese entorno, porque es algo de la vida que extrañamos muchas personas. Bueno, redes sociales, Arian, ¿cómo te consiguen y cómo ven la canción? Familia, yo los invito a todos los televidentes colombianos, colombianas, a que estemos conectados a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Twitter, como arroba adrián alburez. Los invito a que disfruten de esta nueva canción, Volverte a Ver. Juraré que todo voy a intentar Sin mentir sobre el pasado Sin mirar atrás Viajaré a donde nuestras dudas ya no existen Lento voy a caminar Un sendero encontraré Para que andemos juntos una vez y otra vez Poco tengo que entender Para saber que eres lo único que quiero Y en las noticias del mundo virtual les cuento que Apple terminó con éxito sus ventas gracias al último iPhone 12 El dispositivo más vendido de la compañía El 2020 cerró para Apple con buenas noticias gracias a las ventas que superaron las expectativas del iPhone 12 Sumadas a las de sus iPad y computadores que se impulsaron gracias a la pandemia Apple reportó unos ingresos de 111 mil 400 millones de dólares en el último trimestre del año De acuerdo con The Wall Street Journal Esta es la primera vez que la empresa reporta más de 100 mil millones en un trimestre El iPhone 12 por su parte creció un 17% en su demanda en comparación con el 2019 Lo que generó para Apple ingresos de 65.600 millones de dólares Los analistas habían predicho que esto no superaría los 60 millones Y el porcentaje no se esperaba que creciera más de un dígito En diciembre Apple aseguró que llegaron a más de mil millones de dispositivos activos Impulsados por la alta demanda del iPhone 12 Pero no solo los celulares de Apple vieron el crecimiento de doble dígito Otros dispositivos de la compañía e inclusive sus servicios de stream crecieron en el 2020 Por supuesto impulsados por la pandemia Ahora queda claro el reto de mantenerse o superar estas cifras en este año Y de esta manera me despido en las noticias de la cultura y el entretenimiento Nos vemos mañana con más noticias ¡Que descansen!